Así es, la capital mundial del vallenato se viste de fiesta y hace honor a este folclor tan bello de la región Caribe colombiana. A partir de hoy y hasta el próximo domingo, el Festival Femenino EBAFE 2019 se toma la Plaza Alfonso López, con participación con mujeres acorioneras de todo el país y exponentes de varios países del mundo. Este año, aparte de todas las categorías de las mujeres que son profesionales, infantiles, aficionadas, cantantes y compositoras, tenemos un grupo de mujeres internacionales acordeonistas que invitamos a venir a Valledupar. Ellas no solamente van a ver tocar a las mujeres vallenatas, cada una de ellas va a tocar un clásico diferente, pero va a haber un ensamble maravilloso en la tarima de la Plaza Alfonso López, donde ellas van a decirle al mundo, hey, yo toco con otros acordeones y toco otro folclore, pero es que nosotros también sabemos tocar música vallenata. Entonces esta noche se va a ver lo maravilloso de que las mujeres del mundo aprendan a tocar la música vallenata. Traer un poco la historia de cómo ha llegado el acordeón a la Argentina y cómo ha sido el transcurrir en estos años de las mujeres con el acordeón, que más o menos tenemos las mismas particularidades, digamos, de dificultades para participar y demás cosas, pero también en un renacimiento de la mujer con el acordeón y con distintos instrumentos, como ha pasado aquí en el EBAFE. Pues principalmente venimos a compartirles de nuestra música y pues a conocer también la cultura de aquí, la música de aquí. Se conocen Diomedes Díaz, Los Zuleta, este, no, 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 muchos juglares por allá, los corraleros de Majahual, entonces pues significa mucho para nosotros porque crecimos con esa música junto con el norteño. Es que es un ritmo totalmente nuevo para nosotros, que está, claro, es muy movido y nos enamora de otra forma. Sí, sí, no, ha costado un mundo así, pero... Hay un grupo más antiguo, como Alejo Durán, Rafael Escalona, de todos esos grupos que tienen la tradición musical más, como se dice, de ahí hemos aprendido este tiempo. La invitación es para que toda la región Caribe y Colombia se volque a la capital mundial del vallenato a disfrutar de la cuarta versión del Festival Vallenato Femenino EBAFE 2019.